Amigos, tras el primer acercamiento entre legisladores y empresarios se han planteado estrategias que promuevan la reactivación económica del país. Se aspira a reformar varios aspectos, entre ellos la injerencia de los GATS en las alianzas público-privadas. Las políticas tributarias, productivas y económicas son analizadas por la Asamblea Nacional, luego del primer taller realizado por el sector productivo, en el que se planteó estrategias que promuevan la reactivación y el desarrollo del país. Desde el legislativo, se analiza la revisión de la ley de plusvalía. Seguramente en esa perspectiva tendremos que hacer una revisión que nos permita reformar esa norma, pero sin perder el concepto de la lucha contra la especulación de la tierra. Tomando en cuenta que a criterio del gremio de la construcción, la ley vigente no permite un adecuado crecimiento de este sector. Hay tres leyes específicas que controlan la especulación sobre tierras que se convierten en agrícolas en urbanos, control sobre el cambio del uso de suelo o la intensificación de su uso, y por último, los terrenos que se benefician por la construcción de una obra pública. Por lo tanto, la ley de plusvalía realmente no debería de tener vigencia porque ya está controlado este fenómeno. Además, espera en las próximas semanas reducir la tramitología en el sector público, que actualmente rige para el avance de emprendimientos. Hay muchas empresas que han determinado que sus costos son más altos para la tramitología que para el tema mismo de la producción, lo cual obviamente no tiene ningún sentido. Uno genera una empresa, genera un emprendimiento para establecer una rentabilidad. Otro aspecto que se aspira a reformar es la injerencia de los GATS en las alianzas público-privadas. Para que puedan traer inversión en infraestructura rápidamente al país, creemos que esto va a fortalecer a su vez el plan de vivienda del presidente Moreno. El trabajo que empezó durante esta jornada se extenderá a las comisiones de la Asamblea Nacional, en las que a través de mesas de trabajo se elaborarán las propuestas para el debate en el pleno del organismo legislativo. Informó Sofía Vintimilla.